García, quien es el presidente del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís. Es una entidad creada constitucionalmente en cada provincia. Es provincial, ¿verdad? Es local. Ah, es municipal. Ah, es municipal. Bueno, gracias y buenos días, padre, por la presencia, por la compañía, por, bueno. Mire, yo tengo una inquietud. Bien, usted, me gustaría escuchar hasta ahora en qué se ha ocupado la entidad y cuáles son las expectativas, teniendo que este año es electoral y habrá cambio de autoridades municipales. Si se estima que ha tenido una integración en el ayuntamiento en base al presupuesto destinado y qué espera de esta, qué autoridades tomen en cuenta para hacer desarrollar este proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo estoy súper contento de ver gente amiga aquí en este panel. Verdad que he estado en otros momentos, pero no, con este refuerzo, con este refuerzo que tienen ahora. Me alegra muchísimo y gracias por la invitación. Hace días que tenía una deuda con ustedes desde el año pasado, que lo asumió este, ¿verdad? Nos alegra mucho. Bueno, el Consejo Económico y Social, yo creo que ya en muchas ocasiones hemos estado conversando cuál es su misión, a qué se debe. Y del mismo modo, pues sabemos que es una entidad que ya desde la Constitución en adelante le da validez, tiene su modo de ser, la ley también le faculta, la ley 176-07, la ley 498-06 de inversión pública, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la 01-12, hay muchas otras leyes y aplicaciones que le dan facultad y le dan vigencia a este organismo. Aquí en San Francisco de Macorís se batalló un poco para darle inicio y pues fue a final del 2014-2015 cuando se retomó la idea, aunque ya desde el 2007 se venían haciendo opininos y algunos intentos de conformación. Nosotros quedamos conformados y empezamos a reunirnos a partir del 2015 y fue entonces cuando se empezaron a trabajar, a trabajar aspectos muy importantes antes de llegar a quedar así como ya elaborado y con todo lo que tiene que ver y con todo lo de la ley, como lo vamos a explicar tal vez más adelante. Respondiendo a la pregunta de Francis, quiero agradecer esta perspectiva porque empezamos por donde debemos empezar, estamos apenas empezando un año y es un año que se prevé completamente electoral y en ese sentido hay una gran cantidad de personas nuevas que han entrado a la política en esta estructura que tal vez todavía no han entrado en contacto con lo que es el Consejo Económico y Social y lo que es un Plan Municipal de Desarrollo. Y entonces nosotros tenemos pautado ahora mismo la propuesta de empezar a llamar a todos los que son los candidatos a alcalde de San Francisco de Macorís para una reunión. De hecho, ya hace un tiempo atrás nosotros nos reunimos con todos los presidentes de los partidos políticos y le entregamos un modelo del Plan Municipal de Desarrollo de San Francisco de Macorís, que es este que tenemos acá, que todavía, este es el primero, este es el modelo ya corregido para poder lanzarlo próximamente, que será entregado al presidente de la República y todo. Entonces, nosotros tenemos este modelo del plan que será lanzado en los próximos días y entregado completamente a cada uno de los candidatos a la alcaldía. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí hay un consenso de más de cuatro años de trabajo donde se hizo, lo primero que se hizo fue un estudio, un estudio o un análisis FODA, como se llama, a la ciudad de San Francisco de Macorís, para nosotros determinar cuáles eran las prioridades y las necesidades del municipio. Pero como somos municipio cabecera, también incluye parte de las obras importantes de la provincia de Duarte. De tal manera que aquí está lo que sería el proyecto de desarrollo de esta ciudad al menos por 30 años. Claro está, hay que actualizarlo cada cuatro años, como ya nos ha dicho, como ya nos han dicho, del cambio de autoridades. Entonces, tenemos que volver a analizarlo con las próximas autoridades. Y hay siempre que rehacer este proyecto. Las perspectivas serían de una reunión próximamente con los candidatos, ya no solamente con los presidentes de los partidos, sino los candidatos, probablemente también los mismos regidores que salgan electos, tendremos que reunirnos con ellos, porque el trabajo no es solamente con un alcalde. Es con una sala capitular que necesita entender que el Consejo Económico y Social no es una traba, ni es una piedra en el zapato, sino una guía para un desarrollo. Usted encontró que la gestión ha sido, desde la sala capitular, un tanto no comprendida. Entiendo que todavía le falta cultura, no a la sala capitular de San Francisco, sino a nivel nacional, para entender que los países pueden avanzar si se planifican. Una pregunta, padre. Hay una cuestión acá. Este plan, con el perdón, Carolina, ¿este plan son ejes fundamentales de desarrollo o es un plan ya trabajado? Con todo el contenido, me explico. Lo digo porque pienso que siendo ejes de desarrollo, cada plan particular que presente un candidato a la alcaldía tendría entonces que sustentarse en esto, que es lo que ha hecho la entidad, o no, no es necesario que lo haga, o cómo funciona la integración... Bueno, sería que no están obligados a... Espérate, déjame hacer la pregunta. ¿Cómo sería la integración? Espérate, déjame hacer la pregunta. ¿Cómo sería la integración entre esto y lo que puede plantearse cada candidato en particular? Sí, fíjense. El proceso es el siguiente. Nosotros hemos elaborado todo lo que son, todo lo que es, digamos, la literatura, todo lo que es una misión, una visión de la ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos descubierto cuáles son los entes y las instituciones y las asociaciones de San Francisco de Macorís que aportan al desarrollo y son parte de ese organismo. Nosotros tenemos, contrario a lo que ha sucedido en otras ciudades con la misma elaboración del plan de desarrollo, nosotros tenemos 32 agrupaciones, grupos y asociaciones que pertenecen a nuestro plan, que no fueron elegidos, tú ven acá, tú forma parte de este... Tú puedes coordinar y pensar igual que yo, ven, reúnete acá con nosotros. Si no, presidentes o coordinadores o representantes de grupos, todos los grupos, grupos populares, asociación de ganaderos, de agricultores, de cacautaleros. Entonces, ahí están todos. Somos 32 grupos. En el caso mío, representamos también, hay una persona que representa las universidades, pero un servidor representa las iglesias y así sucesivamente. Hemos elaborado, hemos descubierto cuáles son las necesidades de la ciudad a nivel de obras, de infraestructura. Y la hemos dividido en dos partes. Una que son del gobierno central y otra que son del gobierno municipal. De esa división que corresponde a San Francisco de Macorís, porque debe también de conformarse el Consejo Provincial, que sería ya para toda la provincia de Duarte, que todavía no se ha terminado de conformar, aunque sí se está trabajando en eso. Y de ese modo, entonces, hemos identificado también obras prioritarias dentro del cúmulo de obras necesarias. Por ejemplo, para el gobierno central, nosotros hemos determinado que hay unas 12 obras que son fundamentales, que el gobierno no puede hacerse el ciego para esta ciudad y para la provincia que no la pueda, que no la tenga que tratar. Para los municipios y para los futuros alcaldes de San Francisco de Macorís, vuelvo y repito, este no es un plan para realizarlo en cuatro años. Y que nos, incluso así mismo nos lo han dicho las autoridades de Santo Domingo, dígase tanto las autoridades del Ministerio de Administración Pública como la DGOGT y otras instituciones, han trabajado con nosotros en esta estructura. Ahora bien, ¿qué nosotros queremos? Que los candidatos tengan un insumo que les sirva para hacer propuestas que la sociedad siente que las necesita en la ciudad. Como por ejemplo, el caso de obras de saneamiento de cañadas. Ya yo vi a Raúl. Todas las obras que Raúl mencionó hace un momentito en la noticia, que ellos van a estar reivindicando en este año 2020, están aquí inscritos. Esto es fundamental para un candidato alcalde. Yo entiendo que si quieren tocar las dificultades de la ciudad deben de leer este proyecto para poder elaborar propuestas que sean no solamente fiables, sino que ellos puedan entender que la sociedad está solicitando obras y que esas no se hicieron en un escritorio. Se hicieron una mesa de trabajo en la cual cada uno expuso. Son alrededor de 250 obras y de ellas hay algunas de las cuales nosotros están ahí que la presentábamos que ya han sido realizadas o que están en proceso. Padre, usted mencionó que están divididas en dos partes. La parte gubernamental y la parte municipal. El Consejo Económico tiene incidencia en los planes gubernamentales, en los planes de Estado, en la inclusión en los presupuestos nacionales para que visualicen esas obras, la hagan suya y se pueda esperar ese apoyo estatal para esa visión de desarrollo. Sí, el Presidente de la República tenía conocimiento de nuestra solicitud de iniciar el Hospital Regional San Francisco de Macorís, San Vicente de Paul. Se inició a trabajar y estaba en nuestra obra como prioridad. De hecho, aquí yo traje, porque no iba a tener el libro, las 12 obras prioritarias a nivel gubernamental para esta provincia, esta ciudad de San Francisco de Macorís. La primera, porque en ese, les tengo que decir que en el Plan Municipal de Desarrollo, cuando nosotros hicimos el análisis y el estudio a toda la ciudad de San Francisco de Macorís, inmediatamente se establecieron cuatro niveles de prioridades para las obras. Y la primera obra que salió en número uno fue el hospital. Nosotros, a través de comunicaciones, hicimos llegar al Presidente de la República de cuáles eran esas obras prioritarias, como de igual manera el tema de la circunvalación de San Francisco de Macorís, que nosotros creemos también que es una prioridad. Y son obras que se han iniciado. Solicitamos al señor Presidente de la República también el 9-11. También se trajo. Hubo un retraso por unas cuestiones de logística que hubo aquí en San Francisco de Macorís. Sin embargo, también se trajo el 9-11. Lo que nosotros hemos estado trabajando concomitantemente con la... ¿Puedes mencionar las 12 obras? Sí, aquí están las 12 obras. Las voy a mencionar y luego entonces sigo las prioridades. Hospital Regional de Especialidades del Nordeste. Carretera de Circunvalación. Sistema de Emergencia 9-11. Centro de la Cultura. Conversión de las estructuras físicas de la zona franca en una estructura para pymes y mipymes. Que no sea una propuesta de que simplemente queremos reabrir la zona franca. Sino que aquí hay una cantidad inmensa de mipymes, por ejemplo. De talleres. De talleres y de actividades que son informales. Que si las lleváramos a esa zona, pudiéramos crear un trabajo de conjunto y organizado para que incluso estas personas formalicen sus trabajos y tengan beneficios. El proyecto de Cañada Grande. La planta de tratamiento de aguas residuales. La construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan. Que nos conecte directamente con el mar. Igualmente con la carretera Nagua. Que ha sido reestructurada, pero sobre la misma estructura que ya tenía anteriormente. El proyecto de construcción del recinto UAS San Francisco. Ya sabemos que la UAS no tiene capacidad para la cantidad de estudiantes que tiene. Construcción de la carretera de doble vía San Francisco-Controva. Construcción de un instituto técnico superior comunitario. Y la hidroeléctrica de Río Bova. Que es una obra que se hizo el estudio hace más de 20 años. Se quedó ahí y todavía esas aguas siguen perdiéndose en el mar. Y dañando muchas cosechas y perdiéndose muchos animales cada vez que se nos deborda el río Bova. Y es necesario entonces pensar en una hidroeléctrica por el problema del agua que existe en el mundo. Y también en República Dominicana y nuestra región. Fuera del ámbito de las obras de infraestructura que están contempladas como prioritaria por el Consejo Económico Social de Desarrollo. ¿Hacia dónde nos dirige esto? ¿Hacia dónde se dirige San Francisco de Macorí? O sea, porque San Francisco de Macorí es más que obra. Un pueblo y un municipio es más que obra. ¿De dónde se van a generar los empleos que San Francisco de Macorí necesita? ¿Cuál es la marca país que vamos a establecer? ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener para desarrollar San Francisco de Macorí? Solamente nos vamos a limitar a hacer obras. Nosotros siempre trabajamos con propuestas. Y trabajamos con indicarle cuáles son los presupuestos que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros no administramos obras. Simplemente nosotros decimos hacia dónde debe ir San Francisco de Macorí. Y por eso tengo que decirles que el plan de desarrollo que es este que yo les he presentado en el día de hoy tiene dos fortalezas que yo me atrevo a jurar aquí mismo y a decirles a ustedes que es el único plan que tiene en República Dominicana. ¿Cuál es? Es el único plan que ha sido cruzado con los objetivos de desarrollo sostenible del mundo, que esos del milenio en realidad son objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué razón? Los del milenio fueron adaptados y actualizados con estos objetivos de desarrollo. Y los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros nos hemos sentado en mesa con los técnicos que nos han acompañado para nosotros cruzar nuestras propuestas de desarrollo y en ninguna ciudad, ningún pueblo que quiera desarrollarse puede obviar lo que es el plan o los objetivos 2030. Entonces, este plan tiene objetivos 2030 muy bien especificados, donde nosotros decimos cómo se deben trabajar y el que lo quiera pues aquí están y cómo se deben proponer esos planes de desarrollo. Tal vez Francis nos lo puede enfocar. Y ahí nosotros decimos... Se condensan aquí. Exacto. Y se... Son 17 los objetivos de desarrollo del 2030. Y nosotros lo tenemos aquí. Es el único, vuelvo y repito, el único plan de desarrollo que ha sido actualizado con los objetivos de desarrollo. Y eso a nosotros nos dice que si los candidatos, las autoridades municipales asumen este proyecto, sabrán hacia dónde ir y sabrán también cuáles son las necesidades y cuáles son los objetivos para un desarrollo. Porque sentí que no me respondieron lo que yo pregunté. O sea, yo pregunto a raíz de este análisis. Como yo veo a San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís cada día está perdiendo más inversión. San Francisco de Macorís ahora se enfrenta... Está perdiendo. Perdiendo, sí. Perdiendo. Al menos se está invirtiendo menos en inversión de la parte de fuera. San Francisco de Macorís se enfrenta a una situación que no se ha debatido lo suficiente y que nosotros podemos hacer un programa luego trayendo arquitectos e ingenieros para que discutamos lo que es la avenida de la circunvalación. La avenida de la circunvalación se está vendiendo como una panacea cuando realmente no lo es. Esto es una situación que lo podemos discutir. Eso no podría ir la más... Yo comparto el mismo. Tercero, San Francisco de Macorís es una ciudad, un municipio que cada vez genera menos empleo. Nosotros cuando teníamos a Zona Franca aquí teníamos muchísima más cantidad de empleo que la que tenemos ahora. Nosotros no tenemos empresas que generen empleo. La empresa más importante de aquí todavía sigue siendo la Jodal. Cuando yo pregunto que si en ese plan de desarrollo está establecido hacia dónde nos dirigimos para desarrollar San Francisco de Macorís y hablo de convertir a San Francisco de Macorís en una fuente de inversión para la producción y la creación de empleo y hablo de crear una marca ciudad para San Francisco de Macorís, lo que quiero es simplemente que me expliquen si está contemplado, si no lo está, para que lo tomen en cuenta porque yo pienso que la ciudad no solamente debe ser obra. Nosotros necesitamos dinamizar esta ciudad y convertir esta ciudad en una sociedad productiva que genera empleo, que haga que la gente se quiera quedar aquí. Básicamente es lo que quise preguntarle, padre. Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos la propuesta. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos como ciudad que trabajar? Nosotros tenemos que trabajar un clima tranquilo de inversión, que San Francisco no lo tiene. Los inversionistas, cuando nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, el Consejo Económico y Social se reunió en Santo Domingo con la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Nosotros fuimos invitados a la Cámara de Comercio y nosotros hablamos de la necesidad de inversión. ¿Cuál fue la pregunta? El clima de inversión en San Francisco es un clima que tiene muchos riesgos, porque el que viene a invertir a San Francisco de Macorís invierte por números y te dice cuántos días tenemos la ciudad paralizada por huelgas. A nosotros nos lo dijeron eso de frente. Y un inversionista que te dice que San Francisco de Macorís va a tener en el año 10 o 15 días que no va a tener producción y que puede tener riesgo su inversión, entonces dice a mí no me conviene invertir y por eso te das cuenta que Santiago, por ejemplo, es una ciudad que está llena de zonas francas, porque representa un clima de inversión de tranquilidad. Y eso es lo que nosotros queremos, es ayudar a que todas las sociedades, todos los grupos, incluso los grupos populares, pertenecen, las juntas de vecinos pertenecen al consejo. Y ellos son los primeros que analizaron estas obras, las propusieron. Y cuando nosotros queremos que haya un clima de calma, de tranquilidad, estamos hablando de una marca ciudad. Cuando nosotros queremos decir que queremos una circunvalación, aunque no sea la panacea, sin embargo, nosotros tenemos que decir que ahora tenemos una ciudad congestionada con los que vienen a San Francisco, con los que trabajamos en San Francisco y con los que circulan por San Francisco. Entonces no es que sea algo que nosotros podamos decir no es necesario, sino tal vez no es una prioridad en este momento, pero ya tenemos una ciudad que nos lo congestionan los que van para el nordeste, los que van para Samaná, los que vienen de Santiago, que no tienen que entrar a la ciudad. De tal manera que son análisis que yo creo que se pueden hacer seriamente y podemos incluso hasta hacer estudios y vemos entonces que la marca que nosotros queremos crear de San Francisco de Macorís, tenemos que construirlo todos. Padre, esa misma inquietud que plantea Sócrates, de hecho ayer la hablábamos acá, de la situación, de esa necesidad que tiene San Francisco de crear nuevos empleos, de que a San Francisco de Macorís lleguen grandes empresas, porque no hemos limitado a otras cosas que no generan tantas fuentes de trabajo. Pero mi pregunta va más dirígida. Si me permite algo, te voy a interrumpir, discúlpame. San Francisco de Macorís está catalogada en República Dominicana, que es la ciudad que tiene mayor inversión autóctona de su pueblo. Es decir, el franco macorizano invierte en San Francisco de Macorís. Eso es una fortaleza, pero cuidado, porque invertimos... ¿Hacia dónde lo estamos llevando, esa inversión? No, porque... Carwash. No, también, pero tenemos que tener cuidado. Invertimos porque vemos un nicho... Pero es una inversión, aunque sea un... Sí, pero no genera la satisfacción... Perdón, 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 perdón. No genera. Cualquier inversión que sea, aunque no sea la más correcta. Pero ¿por qué razón nosotros tenemos que tener cuidado con ese primer lugar? Porque sucede que cuando invertimos, cuando son los franco macorizanos que invierten es porque nos descubrimos que hay nichos importantes que otro inversionista nos viene a hacer a San Francisco de Macorís, que generaría también empleos. Entonces, tenemos muy buena posibilidad de invertir. Son los franco macorizanos los que invierten en San Francisco de Macorís, pero ninguno de fuera, ni de fuera del país, ni de otras ciudades, entonces nos miran. Entonces, significa que tenemos que cuestionarnos por eso. O sea, ese primer lugar, lo felicito, lo aplaudo, pero tenemos que cuestionarnos también por eso. Una fortaleza y una debilidad ahí. Entonces, la pregunta sería... Estamos ya en el tiempo. Yo tengo una pregunta cuando me pidieron... No te faltan preguntas, tú hiciste dos. No, no, no he hecho dos. Yo no he hecho ninguna. Julio no he hecho ninguna. No, no, Julio hizo... Yo fui el primero, pero no he hecho otra. ¿Qué posibilidades existen, me parece? Pero no podemos, es una cosa, no podemos en el aire hacer discriminación de que tú hiciste... Nosotros somos un panel, nosotros intervenimos con el criterio. Ya... No, pero lo ha hecho tú, Sobra. No te dejes llevar, no te dejes llevar. No, la producción tiene que tomar en cuenta esto. En este año yo espero que nosotros corrijamos ciertas cosas. No te dejes provocar. No, 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 no. O sea, es inaceptable. Tenemos... No te faltan preguntas. Tenemos un excelente plan, vamos a decir. Yo tengo una pregunta. Ustedes han trabajado. Pero, ¿cómo lograrlo? Julio preguntaba, me parece, el nivel de incidencia a nivel gubernamental. En San Francisco de Macorís, cuando ustedes lleven esto a un ayuntamiento, ¿qué posibilidades habrá de que lo asuman? ¿Será voluntad de ese alcalde o de quienes estén ahí? Buena pregunta. ¿Cómo sería? ¿Qué incidencia tendrán? Digo que se necesita trabajar la cultura de la planificación municipal. No es solamente un problema de San Francisco. Nosotros, este plan, el Consejo Económico es parte de la estructura del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, de tal manera que no somos... No hay... No son gente aislada. No somos un gente aislada. Se le ha de tomar en cuenta. Estamos en el organigrama. Y la voz tenía plaza ahí, la legiduría, para que pelee esa vaina. Yo estuve en la preparación. Sí, sí, estuve en la preparación. Entonces, igual que Sócrates también. Entonces, les digo que nosotros sí sabemos, hemos tenido respaldo de los dos alcaldes, tanto de Félix Rodríguez, yo tengo que reconocer, que fue quien realmente impulsó este proyecto. Y después, con la actual alcaldía, con las actuales autoridades, nos dieron, digamos así, la resolución para nosotros empezar a formar y actuar, porque si ellos no nos lo permitían la sala capitular, no era posible también. Y entonces, es una propuesta de planificación. El ayuntamiento puede decir, sí, yo lo asumo, puede decir, yo no lo asumo. ¿Se ha acercado algún alcalde? Y perdón, porque tengo que aprovecharlo. ¿Se ha acercado algún alcalde, algún candidato alcalde, para conocer la propuesta? No, yo pienso que si la... No, él anunció que va a haber un encuentro para entregárselo a los proyectos. Sí, pero todos los partidos no se han acercado, todavía no. No se han acercado. Todavía, pero los partidos todos lo tienen. Mira, mi inquietud es la siguiente. ¿Qué fecha ustedes tienen planificado llamar a los candidatos? Y yo entiendo que nos debe llamar también a los candidatos a regidores, porque esto tiene mucho que ver con la sala capitular. Así es. Nosotros sí queremos, también lo hicimos con la política anterior, o sea, con la campaña anterior. Pero yo les digo que nosotros la próxima semana le estaremos dando la fecha y estaremos también reuniéndonos con los candidatos. Sí queremos que los que salgan elegidos, con ellos sí queremos también hacer un acuerdo para que tengan en cuenta esto. Y tengo que decir también, con ello concluyo esta parte, que no solamente son los regidores de San Francisco, no solamente, también hay que ver los diferentes distritos municipales que tienen que accionar con este plan. Bueno, gracias al Padre Isa. Mira, hay dos preguntas en WhatsApp. De Hipólito Almonte, que dice que siempre seguirá pidiendo por el puente de Ugamba. Y también está Ramón Flores, que dice que no ve ahí el sistema cloacal. Y yo no veo el problema del agua, que es un problema muy serio. Fíjense, les digo que nosotros estamos trabajando con revivir y retomar lo que es una ley, que es Cora Duarte. Sí, Cora Duarte. Estamos luchando con Cora Duarte. Está creado, está formado, incluso tiene hasta su presidente. Exacto. Están cobrando por eso. No, le doy constancia de que no se están cobrando. De todas maneras, yo pienso que la presencia suya será necesaria en otra ocasión. Así que comprometámonos aquí, ahora. Para la persona que dijo el número 7 de las obras prioritarias es planta de tratamiento de agua. Ok, eso es Ramón Flores de Vital Valle. Gracias, Padre Isa García, por acompañarnos. Y vuelvo y les repito, usted debe de volver al programa prontamente. Porque realmente hay muchos temas, hay muchos temas, hay muchas cosas que quedan en el aire. La pregunta mía yo se la voy a hacer ahorita cuando él salga. Ok. Bueno, gracias, Padre. Ya yo desistí. Estuvo con nosotros, señores, el padre Isa García, presidente del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís.